Muy bien, y tenemos visita en piso, le vamos a dar la bienvenida a Silvina Martonia Emilio Pérez, ellos pertenecen a la peña Nocaishpa Zapicuna, son los bailarines de primera vez. Había que meter el nombre, mirá que lo leía así. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Bárbaro, perfecto, muy felices, súper contentos por todo lo logrado en este viaje al certamen del Gualicho de Córdoba. Nos hemos traído un montón de regalitos. Qué bueno, un montón de premios se trajeron. Un montón de premios, sí, realmente en todos los rubros que llevamos, exceptuando en dos, trajimos premios en todo, así que más que contentos, súper satisfechos por todo, por el viaje, por los premios, igual por el trabajo realizado de todos los chicos también. Bueno, cuéntenos, allí en Córdoba siempre hay festivales muy importantes, Córdoba es una ciudad muy, una provincia con mucho folclore, con mucho arraigo folclórico que van de todos lados. Cuéntenos específicamente de este festival. Bueno, Córdoba tiene, aparte de ser un punto como neurálgico del país, a la vez valoriza muchísimo el trabajo tanto musical como de la danza en cuanto al folclore, así que siempre es como la cuna de grandes encuentros. Entonces, bueno, en el certamen de Gualicho es un certamen que tiene muchísimos años, tiene mucha trascendencia y a la vez van de todo el país. Esta vez hubo, bueno, Buenos Aires y nosotros, estuvo dos delegaciones de San Luis, hubo de Córdoba varios, de La Pampa y el otro, no me acuerdo si era Entre Ríos o Santa Fe, también que estaba. Ahora, ¿en qué disciplinas, cuántos fueron de la delegación, en qué tipo de categorías participaron? Esta vez nosotros tenemos varios grupos, estamos armando el grupo infantil, pero es nuevito, fuimos con una parejita nomás, que son los que hace más tiempo están, pero después fuimos con el grupo adulto, que son mayores de 35, 36 años, con ese grupo y fuimos en seis categorías con ese grupo. Después fuimos en categoría mayor, que son más los entre 18 y 35, pero fuimos con algunas parejas nomás puntuales, pero en realidad con el grupo íbamos fuerte a competir y era con el adulto. ¿Qué hacían? ¿Danza tradicional, estilizada? Eran seis rubros, pareja estilizada, pareja tradicional, solista de malambo, conjunto tradicional, conjunto estilizado, cinco. Ah, bueno, impecable. Y fuimos en todo, con rubro afuera. Y presentamos en todos los rubros. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo les ha ido precisamente? No, o sea, no fue más que bien. O sea, trajimos un primero, tres segundos. Primero en conjunto tradicional, segundo en conjunto estilizado, segundo en pareja infantil, que es súper meritorio. A ver, contanos por qué, porque lo estábamos hablando acá en la previa. Primeramente, porque era la primera vez que iban a tener una experiencia en conjunto de subirse a un escenario. Y a la vez un certamen no es lo mismo que una presentación, porque tiene un rigor en cuanto a lo que se desempeña, más allá de lo que transmiten. O sea, hay todo un rigor que el certamen genera una presión diferente. Hay un nervio extra ahí, claro. Y en niños más todavía. Y a la vez la categoría termina en 15 años. Entonces, ellos estaban compitiendo con chicos, que no solo tenían mayor cantidad de experiencia, sino a la vez cinco años mayores. Así que, bueno, ellos iban con su objetivo de pasar a la final. No solo pasaron a la final, sino que sacaron segundo puesto en pareja infantil y estaban, pero, más que emocionados. Qué bueno. En realidad, a ver, estos viajes son para crear vínculos, para conocer gente, más allá del premio que importa en el momento que el jurado lo da. Pero, bueno, esto de ver otros grupos, visualizar la danza. El golf folclore tiene esta cosa también muy linda, que es el de juntarse y compartir las tradiciones. Tal cual. En realidad, nosotros siempre decimos que los premios son un mimo. Lo importante es el viaje, el encuentro, y ni hablar cuando vas a encuentros de otras provincias. Porque es muy diferente el folclore tradicional en otras provincias que en Buenos Aires. Muy diferente. Entonces, no es lo mismo que yo baile, no sé, una jota cordobesa, que ver un cordobés bailando una jota cordobesa. Y eso se da cuando llegan las delegaciones de distintas provincias. Porque la baila con cantito. Total. Tienen una tierra, sentir que nosotros no... Una identidad. Una identidad, exactamente. Entonces, estos encuentros generan esas cosas. Después, los premios son un mimo, siempre digo una caricia a lo realizado por uno. Y a la vez que nos retroalimentan. Porque más allá de ver y ver esas particularidades de cada lugar, uno se retroalimenta porque aprende de lo que el otro hace también. Entonces, es muy, pero muy enriquecedor. Seguro. Le vamos a pedir a nuestro director algunas imágenes para ir compartiendo, bueno, de lo que fue este encuentro allí en Córdoba. Pero, ¿qué significa el nombre de la peña? Nocaich pasapicuna. Ya me lo aprendí. ¿Qué significa? ¿Y cuándo nace? Bueno, la peña nace hace 11 años, producto de las clases abiertas que nosotros desde que estamos en Tandil siempre fuimos motivadores de generar espacios que sean para todos, ¿no? Niños, grandes, mayores, de una peña, de otra peña, que sean lugares de encuentro y de participación, que hoy en día también lo tenemos, lo hacemos los días lunes en el San Pacífico, ahí en Sarpeña, en Vigitalia. Tenemos el logo de que todo el mundo tiene que saber bailar. Folclore tenemos que saber bailar. No te digo a nivel de un ballet, pero si vamos a un lugar de una peña, un gato, una chacarera, tenemos que saber bailar. Y el folclore en las escuelas, o sea, es un paso importantísimo porque más allá, bueno, hablando de lo que nos habías preguntado de Nocaich pasapicuna, Nocaich pasapicuna significa nuestras raíces. Ah, en Quechua. Creo que en Quechua, claro. Entonces, para nosotros, ¿por qué pusimos nuestras raíces? Porque era la necesidad que teníamos nosotros de poder transmitir lo que habíamos aprendido y de acercar al folclore al todo. Porque piensan que, bueno, está vinculado con una edad o está... No, el que se acerca es muy raro que lo deje, porque se encuentra reflejado ahí, ¿no? Entonces, siempre nuestras actividades están relacionadas con ese logo, con ese poder transmitir nuestras raíces, el poder enseñarle a los niños. Aparte, es lindo eso, vas a cualquier lugar, sea de la Argentina o de cualquier lado del mundo, pones una chacarera y que un compatriota baile con vos, un gato, un al... Eso es maravilloso. Exacto. Te une desde la danza, desde la raíz, como dicen ustedes. Claro, porque es identificatoria de nosotros mismos. Lo que pasa es que a veces se lo estereotipó mucho y cuando de pronto acercamos a jóvenes, a los sortámenes, a las peñas, descubren que no está tan lejos de ellos. Claro, claro. Quién sabe si lo ven desde afuera, parece que estuviera muy lejos de ellos. Lo que le falta al folclore es mejor publicidad, nada más. Exacto. Porque a veces, cuando te llaman en las escuelas, porque también hacemos muchas escuelas en las fechas patrióticas, cuando invitan a los actos, tratamos de llevar a los chiquitos a bailar. Porque los chicos ven, y siempre asocian que el folclore es cosa de viejos, lamentablemente es así, pero cuando ven chicos a chiquitos a bailar, se entusiasman y empiezan a preguntar dónde bailás, cómo bailás, a ver, quiero zapatear. Entonces tratamos de que siempre vayan chicos a las escuelas a bailar para que los de su par los vean que también pueden. Y bueno, es de la tradición familiar, ¿no? También bailaban los abuelos, los padres, los chicos, porque eso, bueno, se lleva y es un momento que se comparte con todos. Totalmente. Los que nos están viendo dicen, bueno, yo quiero arrancar. Voy a arrancar. Ya estoy lustrando las botas. Claro. Tuyo, ven. El mío, bueno. Bueno, los días lunes estamos dictando las clases abiertas, que son para todos, principiantes, avanzados, niños, grandes. Es abierta totalmente. Son los días lunes, 8 y media de la noche, en el San Pacífico, que es a Peña, altura. 7,80. 7,80. Al lado de Begoña. Al lado de Begoña. Exacto. Y esas clases son para arrancar la semana con energía. O sea, que no son clases apuntadas al ballet. Son energizantes. Exactamente, para arrancar a full la semana. Después tenemos los días martes el ballet mayor. Tenemos los días miércoles el ballet adulto. Jueves está, bueno, este año arrancamos con infantiles. Y las clases de edad avanzada, ¿cómo sería? Para que no se me enoje. Ah, de tercera edad. Las chicas maravillosas. Eso estamos en Figueroa 8,40. Eso y los infantiles, los jueves, Figueroa 8,40. Bueno, y los infantiles son 6 y media. 6. 6, perdón. Están cambios de horario. Los chicos están por todos lados. A ver, ¿alguna red? ¿Dónde lo buscamos? Especial para que la gente se informe. En Facebook estamos como Nocaishpa Sapicuna Tandil. Ese es nuestro Face. Bien. Vamos a decirle que Nocaish es CK, ¿no? Sí, CK. Para que lo encuentren. Y. Sí, Y, exactamente. Ahí está. Bueno, hay mensajitos. Dice, muchas felicidades, chicos. A seguir por más. Dice María. Felicitaciones, chicos. Son lo más Lili Barraza. Le mando un beso, Lili. Saludos a Lili. Chicos, cuando se hacen eventos folclóricos, nos enteramos cuando ya pasaron. No hacen mucha publicidad, dice Lila. Bueno. Yo veo las publicidades. Nosotros son bastante publicidades. Nosotros tenemos el grupo de las clases abiertas, justamente. Hay gente de todas las peñas y gente que no pertenece a ninguna agrupación. Ahí nosotros informamos todo lo que nosotros nos enteramos, lo informamos. O sea, que organicemos nosotros como que organicen otras peñas o otros organizadores. Siempre estamos difundiendo porque somos convencidos de que estos espacios hay que compartirlos y disfrutarlos. Y hay que retroalimentarse, ¿no? Porque eso es eso. Igualmente, cuando hacemos un evento nosotros, sí, vamos a nuestras redes personales de Instagram, Facebook, Whatsapp. Y como somos cerca de entre 40 y 50 en el grupo, todos reparten, vamos a radio, a todos. No, por ejemplo, el 1 de octubre hacemos nuestro aniversario. Lo tiro, ya que estamos. Ah, eso. Ah, mirá. Cuando nos preguntaban cuántos años teníamos, bueno, tenemos 11 años. Nos cayó los 10 años en pandemia, así que no lo pudimos festejar como nosotros queríamos. Así lo hacemos ahora. Así que el 10 más 1. Así lo van a festejar. Ahí está. El 1 de octubre, en la Universidad Barrial, con todo de Villaguirre, tiramos la casa por la ventana. Ah, qué bueno. Qué bueno todo. Unos genios los profes, dice Mir, así que, bueno, chicos. Los vamos a invitar más cerca de la fecha, así nos recuerdan la invitación. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, felicitaciones a todo el elenco. Exacto. Porque, bueno, cuando van así, representan más que la peña propia, representan a la ciudad de Tandil. Y eso nos llena de orgullo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, pasaron Emilio Pérez y Silvina Martón, bueno, aquí contándonos acerca de estos premios, estos mismos, pero también de esta actividad que mantienen tan viva y a los cuales los están invitando a todos, si quieren, a participar. Gracias. Gracias.